Hola, mi nombre es Laura Fernández, graduada Poli del programa Medios Audiovisuales con énfasis en cine y los invito a conocer mi historia. Hola, mi nombre es Raúl Pérez y soy graduado Poli del programa de Medios Audiovisuales con énfasis en cine y los invito a escuchar mi historia. Como productora de cine ha sido mi desarrollo profesional y gracias a eso me ha permitido contar historias que aportan al país que involucran no solo la parte técnica y estética de lo que es Colombia, sino también desde la perspectiva histórica del país y de lo que queremos contar. Tuve la oportunidad de producir mi primera película que se llama 40 días perdidos en la selva basada en la historia de los niños indígenas que duraron 40 días perdidos en la selva y tuvieron que sobrevivir. Esta historia pues fue un fenómeno mundial, abarcamos desde una noticia para ya tomar la decisión de hacer la película y arrancar con toda la investigación. Bueno, gracias a esta carrera he podido participar en cualquier tipo de producción audiovisual. He estado en realities, videos musicales, noticias, documentales y películas y siento que ha sido una fortuna poder trabajar de esa manera porque he podido participar en películas que por ejemplo cuentan historias de nuestro país que son muy importantes y siento que es algo que nutre el desarrollo de nuestro país y es una manera de aportar, digamos, desde ese ámbito. Esta historia comienza con una niña apasionada que quería ser productora de cine. Ahí, en esa toma de decisiones, entro a la Universidad del Poli donde tuve la oportunidad de hacer parte de mi primera película, mi primer cortometraje profesional. Mi primera película que grabamos con compañeros de la universidad y egresados de otra que se llamó Malos días, dirigida por Andrés Beltrán. Y también tuve la oportunidad de trabajar en un cortometraje de un profesor del Politécnico que se llamaba Juan Manuel Betancourt. Con él hicimos Storyline. Esto me abrió a mí las puertas al mundo profesional, a lo que es enfrentarse ya al campo audiovisual desde otra perspectiva como profesional porque uno sale sin tener ningún conocimiento hacia lo que se va a enfrentar profesionalmente. Ahí empiezo yo como productora y pues gracias a esto mi carrera siempre estuvo enfocada en los cargos de producción y de liderazgo. Siempre tomé el mismo camino y pues fue un aporte grande que me dio el Poli porque desde que empecé la carrera tuve la oportunidad de enfocarme siempre en la producción. Entonces, los cuatro años que estuve fui productora y salgo a mi vida profesional ya hacer proyectos como productora. En todas las áreas empecé como asistente luego ya pasé a ser coordinadora, luego ya pasé a la parte ejecutiva luego ya hice producción en línea con otros países y bueno, ya ahorita en este momento de mi vida me hago cargo de producciones completas desde mi empresa. Estoy muy agradecido con el Poli porque gracias al programa del Poli pude siempre hacer la dirección de fotografía en los cuatro énfasis de cine lo cual me otorgó muchísimo, digamos, bagaje para poder tener en mi primera práctica después de graduado participar directamente en una película. Siento que gracias al Poli pude encarrilar mi carrera de esa manera, pues rápidamente. Bueno, yo tengo dos consejos para las nuevas generaciones. El primero es que crean en ustedes mismos, que crean en sus sueños, en sus capacidades y todo lo que necesitan para lograrlo y dos, que siempre se especialicen en eso que quieren lograr porque pues la vida profesional y la vida pues afuera de una universidad es talento, es demostrar como capacidades de que siempre has querido enfocarte en algo y si ese es tu sueño, pues adelante confiando en ti siempre. Bueno, como consejo para las nuevas generaciones, podría decir que gracias a la oportunidad que tuve de grabar una película con un celular, nos replantea de nuevo que lo más importante más allá de tener una herramienta sofisticada es el por qué la usamos. Siento que es una de las vainas más importantes o las cosas más importantes que tenemos que resaltar de nuestra carrera. Es el por qué queremos grabar, más allá de saber usar una herramienta, una cámara de cine alta. Es cierto que es un ejercicio que deberían todas las personas practicar. Gracias por escuchar mi historia, los invito a seguir conectados con el Poli y la comunidad de graduados.